Hola niños, ¿saben algo? Vamos a jugar al juego de las adivinanzas, pero ¿cómo profesor con matemática? ¡Ah! Ya van a ver, porque recuerden que este es el libro del tío Tom, matemática. Bueno niños, A más 5 es igual a 9, pero ¿qué número será A? Hay que adivinar niños. ¿Qué número es A para que sumado con 5 nos dé 9? ¿Será 3? ¿3 más 5? No, creo que no, porque 3 más 5 es igual a 8, no puede ser 3. ¿Será 4? Yo creo que sí, porque 4 más 5 es igual a 9. ¡Sí niño! Adiviné, A es igual a 4. ¡Correcto! Veamos la segunda. A más 2 es igual a 7, tengo que adivinar cuánto es A. Si pongo 1, 1 más 2 es igual a 3, no puede ser el 1. Si pongo 4, 4 más 2 es igual a 6, no es el 4, pero creo que es el 5. 5 más 2 es igual a 7, sí niños, vean qué fácil, es 5. ¿Cuánto? Adivinemos las otras niños, acá tenemos 7 más A igual a 8, pero cuánto valdrá, no sabemos, tenemos que adivinar. ¿Será un 2? 7 más 2 es igual a 9, no, no es 2. ¿Será 1? 7 más 1 igual a 8. ¡Sí niños! Hemos adivinado, 7 más 1, A es igual a 1. Y aquí, ¿quién será la respuesta? ¿Quién será? 6 más A igual a 6. Pero si son iguales esos dos números, quiere decir que A debe ser 1, 6 más 1 es igual a 7. No, no es 1. Pero si son iguales, aquí no debe haber nada. Pues entonces es 0, sí niño, he adivinado, es 0, 6 más 0 es igual a 6. Hagamos otros dos y después les voy a dejar lo que a ustedes les gusta, una tarea. Pero, ¿y aquí quién será A? Tendría 5 más 2 igual a A, pero ¿quién es A niños? Tenemos que adivinar. 5 más 2, creo que es igual a 7. A es igual a 7. ¡Sí niños! Y en esta última que tenemos acá, A más 3 igual a 8. ¿Qué número será A? ¿Será 1? No, porque 1 más 3 es 4. ¿Será 3? 3 más 3 es igual a 6. No es 3. ¿Será 5? 5 más 3 es igual a 8. ¡Sí niños! Es 5. ¡He adivinado! ¡5! Correcto, ahora les voy a dejar una tarea muy fácil. Recuerden, son adivinanzas. Entonces van a adivinar estas 4. Esta de acá, ¿cuánto es A? Y esta de acá también. ¿Y cuánto es A? Esta y esta. Si niños, muy fácil. 1, 2, 3, 4. Y mándenmelo por correo. Recuerden, queremos ayudarles.